Hola, hola. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Algunas personas que han venido a mi casa me han propuesto que haga como un tour para ustedes, por mi habitación o por todos los lugares de la casa. Entonces hoy voy a invitarlos a que me acompañen a revisar una pared. Por supuesto, todo tiene que ver con mandalas. Yo soy mandalera de corazón. Les cuento que dibujar un mandala es lo más sencillo que hay. No necesitamos una estructura tan especializada, ni siquiera una regla, ni un compás, ni tomar tantas medidas. No tenemos que saber dibujar. Vamos a ver. Quiero presentarles mi pared de mandalas. Quiero que la observen detenidamente. Voy a acercarme un poco más para que ustedes vean. Cada dibujo, cada línea. Pues quiero comentarles que en ningún momento hice ningún boceto. Si me está escuchando mi maestro de artes, fui una alumna rebelde. Realmente no me gustaba hacer bocetos. Confieso que para muchas cosas es indispensable hacerlos. Pero el dibujo como tal del mandala y como lo estoy estructurando yo aquí, en esta pared, es un dibujo intuitivo. Debe salir del corazón. Intentemos no ponerle tanta razón, tanta mente a esto, sino permitir que el lápiz, que el marcador o lo que sea que utilicemos fluya solo. Que el dibujo vaya saliendo. ¿Qué necesitamos? Partir de un círculo. Únicamente es lo más importante, partir de un círculo. Podemos partir del centro y comenzar a agrandar, 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 haciendo nuevas figuras, nuevas figuras y no necesariamente quedarnos en el círculo. Por ejemplo, estas figuras de hojas, círculos más pequeños, más grandes. Arriba vemos una mariposa. Aquí en esta esquina hay otras hojitas. Aquí hay una combinación de mandala con centagle. El centagle también es un dibujo muy intuitivo. Es un dibujo que llaman un garabato, donde tú comienzas a dibujar diferentes figuritas. Por ejemplo, como acá. Para rellenar espacios. Entonces, podemos combinar un mandala con centagle. Ok. Pues, les presento mi pared. Por ahí vemos un mandala tibetano tejido. Y recuerden esto. No, bueno, acá se ve al contrario. Dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Me encantó volverlos a ver. Y les prometo hacerle un tour por toda mi casa. Porque está llena de mandalas. Chao.